He visto feministas orgullosas decir que son las creadoras del mundo porque ellas son las que dan vida. Y si, efectivamente son ellas y nosotros los hombres. Los que creamos el mundo, ese mundo que en lo personal me da vergüenza. Decimos que somos creadores del mundo pero este mundo lleno de delincuentes, es el mundo que nosotros hemos creado. Un mundo de vergüenza. Hemos olvidado las reglas básicas de educación y construcción de una sociedad decente. Tolerante, respetuosa, trabajadora y amigable con el medio ambiente, los recursos naturales y materiales. Si, tú que permites que tu hijo desde que es niño se comporte mal, que te grite, te desobedezca, se tire al piso para hacer berrinches, tire las cosas, que destruya los recursos materiales y derroche los recursos naturales. Tú que permites que ensucie pero no limpie, que no siga tus instrucciones sobre el cuidado de los recursos a su alcance. Tú que no le enseñas que existen el orden y la limpieza como base principal de una sociedad como modus vivendi. Tú que esperas que termine de desordenar, para inmediatamente ir a limpiar su desastre, su ropa, sus zapatos, las paredes y tus muebles. Ese niño poco a poco irá adaptándose a un realidad ficticia, un mundo descompuesto, hasta que lo podrido se le haga cómodo, como su casa. En ese mundo tendrá el derecho de ignorar a su propia madre, de desobedecer las leyes y reglamentos, de ser él, el que puede gritar y dejar en vergüenza a sus padres, sus hijos, familiares y la sociedad que lo rodea. Poco a poco irá tomando decisiones sin importar las consecuencias, sin escuchar las experiencias de sus padres, las propias y las exigencias de un mundo real en el que existe algo llamado reglas. Si desde niño no recibe la enseñanza que existen las leyes y reglamentos que tiene que respetar, que se tiene que acoplar a ellas, que no puede conducir un auto en el carril equivocado porque será catastrófico. Padre, madre. Tú que olvidas pensar que cuando crezca se convertirá en hijo, novio, primo, sobrino, amigo esposo etc. Tú que cuando en su edad adulta, sabes que roba, que se droga, que corrompe, que viola, y en algunos casos hasta mata. Y en lugar de reprocharle, de exigirle que deje el mal camino, le solapas sus robos, sus acciones malas, disfrutas de lo mal habido y hasta usas la frase, malandro para que me cuide, sin comprender el enorme error que cometes con él, y el monstruo que le estás dejando a la sociedad. Y cuando los matan te pones a llorar desesperadamente y a publicar en Facebook, pinche gobierno no hace nada, que ya tienes un ángel en el cielo. Como si tuviera un perfil de Facebook post-mortem en el infierno le dedicas en tu perfil un descansa en paz mi niño. Tú, deberías tener vergüenza y amarlo de verdad. Por eso si tienes un hijo, edúcalo, no le enseñes a tenerle rencor al mundo, a la sociedad y hasta a la familia, enséñalo a trabajar, enséñale que en la vida se pueden lograr grandes cosas con una fórmula mágica. Que en la vida se puede tener salud, dinero y amor aplicando solo tres palabras ponte a trabajar. Fájate los calzones y educa a tu hijo, ya no seas una fábrica de violadores, golpeadores, corruptos y desadaptados sociales. Si ya eres uno de ellos. No aceptes las cosas que no se ha ganado y te trae a casa, no seas su cómplice y entrégalo a las autoridades, no lo saques de la cárcel y paga con su ausencia la condena que él está pagando porque tú, también eres culpable. Más información en el blog del narco punto com.